Se tenía que llegar el año 2020 Para poder recibirlo por primera vez en la historia Por primera vez en la capital del estado de Guerrero Chimpatzingo Guerrero Presentando siempre los mejores eventos Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Ahora llegan para ti por primera vez Los tucanes Si eres pobre te humilla la gente Si eres rico te trata muy bien Tucanes, los tucanes de Tijuana Y la verdad que si estoy enamorado Eres mi amor platónico Eres la fruta prohibida Hasta que se te hizo Chimpatzingo Guerrero Con los tucanes de Tijuana Domingo 19 de enero del 2020 En el gran cierre de feria Bailemos con el tucan, bailemos con el nazo Bailemos con el tucan, 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 tucanazo Los tucanes de Tijuana Y todos sus éxitos Le hicieron una piñata A un jefe de alto poder Además, la banda clave nueva de Max Peraza Si piensas que sin ti voy a morir Hace tiempo que tú Ya no vives en mí Qué chulada, qué ambiente Va a estar bueno Así le toca de bonito Carlos Benítez y los jefes en la ciega Y de llorar, llorar así Pero en el jaripeo Diez contra diez Diez poderosas ganaderías Contra diez jiletazos De pura pierna pesada Reventa por todo esto Solo doscientos cincuenta Doscientos cincuenta pesitos En taquilla Un poquito más Se sigue regando el árbol Venta de boletos Con Ken en el centro Publicaciones Rosita Oficina del Patronato Carros y motos de sonido Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa Solo promociones, eventos exclusivos Pudo lograr este gran evento Abrance, que llevo lunes Iniciamos a las seis de la tarde A las seis comenzamos Vivo de tres animales Que quiero como a mi vida Así cerramos la expo Feria de Chilpancingo Guerrero Domingo diecinueve de enero del dos mil veinte Con los tucanes de Tijuana Te amarraré las manos El día del secuestro Y te ataré en la cama De mi